Mi padre le metieron en el dueso, no le mataron por chiripa. Y mi madre estaba simplemente en Santander, en casa de su tía, y de Santander venía a Barreda, digo, a Alto Pedro, a Santander, normal, trabajando lo que podía y una vida normal. Y mi padre sí, luego se fue, cuando Santander, en el año 37, fue liberada por los nacionales, fueron a abrir a los que estaban en el dueso. Y mi padre salía, era un chico entonces, pues imagínate en el 37, mi padre había nacido en el 11, tenía 26 años. Y estaba, pues que no sé cómo se podría tener, esquelético, porque prácticamente no les daban casi de comer. Y en cuanto se repuso en casa de su madre, que vivían en Guarnizo, se marchó a luchar con Franco. En cuanto pudo, se marchó a donde estaría Franco en esos momentos. Santander ya estaba liberada de las fuerzas rojas y él se fue a luchar con Franco. Y tuvo la suerte, vio morir a muchos compañeros, pero bueno, eso. Y al terminar la guerra, se volvieron a ver, porque habían sido noviucos antes de la guerra. Pero el estallido les separó y todo eso lo que había metido en política, absolutamente nada. Simplemente que tenía la solicitud para hacerse guardia. Que por cierto, cuando acabó la guerra y él se colocó por mediación de un tío de mi madre, le colocaron divinamente los astilleros, porque era un chico que escribía muy bien y leía muy bien y todo eso, pues la gente a colocarse, corre que te corre. Y le colocaron unos astilleros muy bien, con unas perspectivas estupendas de ascenso. Porque entonces no todo el mundo ni leía ni escribía maravillosamente. Pues yo nazco en el Alto de Pedroa, que es aquí a 15 kilómetros aproximadamente, o menos, de Santander. Y pertenece al Ayuntamiento de Miengo y a la parroquia de Bárcena de Cudón. Nazco allí porque allí están mis abuelos, cuyas siete hijas y dos nueras, muchas de ellas iban a dar a luz a casa de las madres. Las nueras irían a casa de los suyos. Y bueno, pues entonces fue mi madre allí, que estaba viviendo en ese momento en Astillero. Y a mi padre le habían... Estaba en Zaragoza, haciéndose guardia civil en la Academia Militar de Zaragoza. Y nací allí. Cuando mi padre salió hecho guardia civil de Zaragoza, de la Academia de Zaragoza, estuvo en Escatrón. Y yo ahí no recuerdo, solo recuerdo de flases. Por ejemplo, de subir al desbanco mi madre y de ver esto lleno de racimos de uvas colgadas. De que se hacían pasas. Se quedaban ahí colgadas y tenían la temperatura que fuera, lo que sea, y se hacían allí pasas. Yo me acuerdo de esos flas. Me acuerdo de ciertas zonas del pueblo. Y luego de Cobillas de Cerrato, pues lo mismo. Me acuerdo de flases. Me acuerdo de un tipo plaza, que entonces eran plazas. Era simplemente un trozo que coincidía, que las casas estaban así. Y bueno, se le llamaría plaza, lo que fuera. Era pues cosas de aquel señor ahí sentado, de aquel caballo blanco que venía, no sé qué le trajera. Me acuerdo de flases. Y luego de cómo era la distribución de donde vivíamos. Estaba la sala de armas a la derecha y la casa mía estaba así a la izquierda. Y luego había escaleras para subir a las partes de arriba. Pero vida ya, consciente, Astudillo. Y luego ya, Barreda. Y allá a los catorce ya, Torre la Vega. Digamos que el pueblo que tengo los recuerdos ya de infancia de verdad, porque primero era muy pequeña, y recuerdo pues así flases. Pero ya la infancia de tres y medio, cuatro, tres y medio, a diez y medio, casi once, fue en un pueblo de Castilla, cabeza de partido, que se llama Astudillo. Bueno, esa es la infancia que recuerdo, donde yo iba a las monjas, al colegio, donde salías y llegabas a casa y te encontrabas a la madre y a la vecina y a la otra y a la otra, allí cosiendo la puerta con una sillita baja. Vamos, aquella, lo que han conocido todas las niñas de mi edad, en todos los pueblos seguramente de España. Yo lo conocí allí. Y llegábamos y, ¡coge la merienda! Dejabas los libros dentro de casa y cogías el pan con chocolate, una cosa de esas, que era lo que había de merienda. En algunos momentos dejabas el cabás, porque entonces eran unos estuches que se llamaba cabás, dejabas el cabás allí y la otra y la otra y venga, a las canicas, venga a las canicas, hacíamos el círculo, venga a las canicas, a la pelota. A la comba. La comba tenía muchos juegos. Tenía el individual. O tenía el que era entre dos y eran dubles, la del medio. Las dos tocaban, cantaban. En el monte canta cu-cu y la otra saltaba. En la torre la cigüeña, el pajarito en la jaula y el borracho en la taberna. Y otros eran ya una cuerda más larga que íbamos pasando. A la S.O., patatas con arroz, arroz con canela. Íbamos pasando todas y te ponías otra vez allí para saltar y las de las orillas venga a dar. Bueno, pues, en fin. Yo iba a la escuela y estaba deseando venir de la escuela para estar con Javi, mi hermano. Y mi madre estaba bien tranquila, que se tenía que hacer recaos o tenía que hacer cualquier cosa. Estaba yo allí deseando de estar con él. Y de limpiarle cuando hacía sus cositas y de darle la papilla. Lo que yo podría, desde mi edad, pues lo hacía divindamente. Nosotros vivíamos en la zona norte del pueblo. Primero había un colegio muy grande, que era de los salesianos, con una iglesia muy grande, donde había montones de chicos. Pero todos esos tú no los veías. Estaban con una cerca enorme y hay unos patios, sitios enormes donde jugaban y tenían sus clases. Todo eso no los veías. Eran niños que estaban internos. Y ya después empezaba ya, digamos, seguidamente, estaba ya rodeado de casas y el pueblo. Y enseguida estaba mi casa, mi casa, el cuartel. El cuartel que era donde vivía. Y luego ya seguía el pueblo, seguía el pueblo, mucho más largo y mucho más abajo. Pero, pero, el, este, el que acabo de decir. El pregonero. El pregonero. Venía y se ponía en la parte de arriba del pueblo y luego, pues, dos o tres sitios, ¿no? Donde iba. Y tocaba el, este. Y se tenía que dar algún bando. Pues, de parte del señor alcalde. Que tal, que hay que pagar, no sé qué. O lo que fuera. Lo contaba. O, ha venido Marín. Marín era el pescatero, que seguro que iría de Cantabria. Y llegaba a la plaza. Ha venido Marín y me dice que tiene chicharros, boquerones, no sé qué. Lo leía, lo que le había dicho el otro. Y ya eso, que ya sabéis que está en la plaza. Entonces iba comentando las cosas. O, en tal sitio, alguien dice que ha perdido unas llaves por tal zona. Se agradece. Si alguien lo encuentra, que es de fulano o el ayuntamiento o lo que sea. Daba los recaos. Daba los recaos. Ese se caía. Y luego, y se marchaba. Iba a otro sitio. Eso sí que lo he conocido. Ya te digo, me parece de la Edad Media, porque yo lo tengo ahí. Cuando llegaba el día del Pilar, pues los guardias civiles iban a la misa solemne, vestidos de gala, con un traje precioso, con unos correajes amarillos y el tricornio de esto, de lujo. Y nosotros nos sentíamos muy orgullosos. Estábamos encantados. Yo estaba encantada de la vida que mi padre fuera a guardia. Allí no te sentías mal porque fuera a guardia. Por lo contrario, te sentías querido. Yo me sentía querida. Y entonces se hacía una gran comida. Se iban los guardias a... No sé si estaría prohibido entonces, por la época. Pero, desde luego, ahí aparecían montones de conejos. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa? Si no había nada de nada. Montones de conejos. Y las guardias, pues se preparaba ahí una comida, una cena o lo que fuera, qué sé yo. Yo me acuerdo de aquella mesa enorme que se ponía ahí en la casa del sargento. Y que los críos luego nos ponían otra allí en el pasillo saliendo de la casa del sargento, porque no cabíamos todos allí. Y los críos nos ponían por allí. Y, bueno, pues se comía, lo que fuera. Me imagino que lo mejor que se podía en esa época. Y se cantaba el himno de la Guardia Civil, que me le sé. Instituto Gloria a ti. Pues así. Y, bueno, nos sentíamos, pues, a gusto. Éramos una familia. Éramos una familia dentro del pueblo. Yo tenía todas las mis amigas, eran de fuera de la Guardia Civil. Habían sido, además, eran, además, hijos de amigos de mis padres. Porque mi padre había estado allí de joven. Y yo tenía muchas amigas muy queridas. Pero no coincidía con la Guardia Civil porque eran otras edades. Pero, bueno, yo, por ejemplo, a los 11 años escasos, nos vinimos a Barreda. Y ya dejamos Castilla. No la dejamos porque la traíamos en el corazón. Y mi padre había estado muchos años allí. Porque mi padre, en realidad, aunque nació aquí y vivió aquí, toda su familia era castellana. Entonces, hemos sido muy castellanos también. Y como he estado allí en la infancia, pues, me ha quedado mucho. Y ya vinimos aquí y ya, claro, ya he conocido más de aquí. Ya, además, de casa de mi abuela. He tenido la suerte de conocer, digamos, dos mundos. Aquí, el mundo del verde y de las vacas. El mundo del maíz y de las alubias aquellas. Y de la calabaza, el cocido que hacía mi abuela tan rico. Con esas alubias que eran pura manteca, que eran de su casa. Y cuadritos de calabaza. Y como desgranaba ella el maíz a la puerta de casa, desgranaba el maíz. Y los garojos es lo que queda dentro, lo blanco. Les echaban un cesto y el maíz en el otro. Y los críos estábamos alertas para coger los garojos. Venga, a lucha con los garojos. Y por eso, cuando uno es muy alto y muy derecho, dicen, ¡Puah, si es que el tío es un garojo! De alto y derecho. Porque esos son duros y derechos. Por eso, un poco conocido cuando tenían que ir a asallar las patatas, a sembrar las patatas, a despuntar el maíz, que lo despuntan para que la panoja le dé el sol y pueda ir madurando. Estoy agradecida y contenta de haber conocido esas cosas, lo uno y lo otro. Lo de Astudillo, llegué luego con 16 años, que fui a casa de 16 o 17, a casa de mi amiga, a pasar unas fiestas. A verlas, ya no iban las mulas, iba la cosechadora, una máquina enorme, iba por todos los, y esa ya se acabaron, o sea que yo lo llegué a conocer, pero ya seguidamente desapareció, porque venían las cosechadoras. En casa de mi abuela les encantaba a todos los yernos ir, porque siempre estaba muy animado, siempre estaba lleno de cuñadas, la mujer, la cuñada, la otra hermana, o sea, y cuando era la fiesta de los santos mártires, que es cuando es la fiesta de los pueblos que no tienen santos, digo yo los pobres, porque son tan pequeños que no tienen ni santos, y entonces son los mártires, San Emeterio y San Celedonio, que son los que están en el escudo de Santander, ya lo sabéis, que tienen un barco de piedra y las cabezas. Por eso, los malintencionados, cuando hablaban, y hablarán, qué sé yo, de Santander, y que decían, en vez de decir que tenían dos cabezas, decían, si es que los de Santander tienen dos caras, se refieren a las dos cabezas de San Emeterio y San Celedonio. No creo que seamos ni más falsos, ni más nobles que cualquier otro del reino de España, pero cuando eran las fiestas de esto, entonces sí, en casa de mi abuela era un fiestón, porque todas las hijas y todos los yernos dejaban todo lo que fuera, y allá marchábamos todos, a casa de mi abuela, y mi abuelo y mi abuela eran los patriarcas, y la gozaban. Y se iba, además, otro día, que no sería ese, sería otro, pues a la Virgen del Monte, que es que hay que bajar de toda la ladera de esa montaña, luego ir hasta Mogro, y entonces nos llevaban a los chiquillos en carro. Nos llevamos en el carro y lo pasábamos bomba, a la Virgen del Monte, porque había chuches, había romería, había muchos niños, habían muchas carreras para acá y para allá, o sea, lo pasabas bomba. El primer cole era el de Astudillo, cuando era pequeña, si te hablas de eso, es lo que hay. Porque cuando, en invierno, antes de entrar en la escuela, o ya habías comido, y vas a correr que te corre y al cole, pero todavía no era la hora, y entonces nos íbamos a un prao, que era la era, que estaba allá abajo, tenías que bajar una cuesta así grande, y era una era muy grande, muy grande, que estaba llena de nieve, y allí pues te rebozabas, allí te tirabas, allí hacías de todo. Cuando llegábamos al cole estábamos caladas. Eso era en invierno. Oye, también se representaban, se representaban que durante muchos años he tenido esa música en la cabeza, pero ya lo he perdido. En aquella era, se llaman eras donde luego se, ya sabes que se trillaba, se trillaba y se dejaban los montones de trigo y eso. En aquella era, se hacían representaciones por reyes, que se hacían, yo no sé si la gente se las dejaría, o lo que fuera, auténticas tiendas de campaña, varias, así seguidas, con colchas, que se hacían representaciones bíblicas, de los reyes, y de cosas así, y durante mucho tiempo he tenido en la cabeza el sonsonete porque era en verso y cantado. Ahí iban los personajes con sus barbas postizas de una tienda a otra. Eso sí, sí, que me acuerdo, sí, de haberlo visto. Se conoce que leía muy bien. Me da como vergüenza decir eso, porque parece que es una vanidosa, pero que no es verdad, yo lo digo como puedo decir que era natrasto y lo que sea, pero es que no lo era, ¿qué quieres que te diga, hija? No puedo decir batallitas de cosas de esas. Y las monjas leen todos los días, leen el santo del día. Una de las monjas lee el santo del día mientras las demás comen en el refectorio. y no sé, de repente, pues a alguien se le ocurrió que lo podía leer yo. Y entonces ya las demás niñas se marchaban a comer a casa y a mí me llevaban al refectorio y separados por una cortina me daban el libro y leía el santo del día. Y ya cuando terminaba se levantaba a una de las monjas, ya me cogía el libro y me daba un par de higos, dos galletinas con un poco de membrillo, una pastuca, bueno, pues un coloseo, una pequeñez, imagínate, llevo para casa contenta pasada, contenta pasada. Y además, pues yo lo consideraba un honor, una distinción, que a mí me dejaran leer así. Después lo que hice fue, cuando ya vine del colegio, ya aprendí a bordar y yo lo que buscaba ya era ver de qué manera me ganaba la vida. O sea, ya tenía yo la inquietud de a ver cómo me podía ganar la vida. Yo aprendí a bordar a máquina, aprendí a bordar a mano con monjas. Aprendí a bordar a máquina donde Singer, que compró mi madre la máquina donde Singer, que entonces estaba en la Plaza Mayor, y yo aprendí volando porque al saber bordar era solamente aprender el manejo de la máquina. Entonces, al llegar a Barreda con el mismo sueldo, pues resulta que aquí era una zona industrial. Tenía Solvay, tenía Sniace, había trabajo. Y entonces lo pensaron ya se llevaba mi padre y se llevaba 11 años de Guardia Civil. Él hubiera sido muy desgraciado si no lo hubiera sido porque era su aspiración de siempre. Pero ya, digamos, cumplido su sueño, empezó a mirar por su conveniencia. y entonces ya se encontró con tres hijos y pensaron, porque además había muchos ya que lo hacían, el meterse en las industrias, dejaban la Guardia Civil. Mi padre y otros dos, el señor Barona y el señor Tapia y el señor Eloy González, fueron juntos a Santander a darse de baja. No se llamaba así, se llamaba, fueron a, no es jubilación tampoco, es, bueno, tiene otro nombre que ahora no recuerdo. A darse de baja de Guardia Civil. Y ya habían mirado en las industrias. Entonces a estos ya les fueron a trabajar a Esniace, los tres. De momento, los dos primeros meses o tres, les pagaban lo mismo. Que mi madre decía, pues hija, hemos cambiado las orejas por rabo. Pero enseguida, les hacían especialistas y ya ganaban un poco más. Y seguidamente, ya les pusieron a relevo que sería más penoso, pero que ganaban bastante más. Entonces ya, pues ya estaban todos contentos. Aparte que estaban en una casa de Solvay, que Solvay ni se la cobraba ni les echaba. Les dijo, ustedes estén tranquilos, cuando puedan hacerse de otras se hacen, pero si no, ustedes estén tranquilos que nadie les va a echar de ahí. Y en eso, pues que habían hecho estas casas aquí en Torre la Vega, que se llamaban casas de la sindical. Y todo el mundo echaba las solicitudes. Eran 149 de viviendas. Y en una de esas le tocó a mi padre una casita de las, el modelo más mejor. Pero, mientras tanto, yo bordando, aprendí a bordar a máquina. Me compró mi madre otra máquina, más la que ella tenía. aprendiendo a bordar a máquina, aprendiendo, iba a la academia de Inés Pacheco a hacer corte y confección. Era academia, no costura. Corte y confección, porque entonces todo el mundo iba a costuras y eso. Pero era más, esto, esto era corte y confección para salir con un título, si le quieres. O sea, que tenía muchas posibilidades. Y entre ello, pues resulta que al final, que me gustó mucho bordar y me quedé bordando y ya está. Lo único que sí, que en determinado momento, que mi padre se dolía de ver que salían de paseo y todas las chavalas estaban por ahí, las que estaban en clases o de pendientas o no sé qué, al llegar a las siete o a las ocho, a lo hora que fuera, como las violeteras que salían todas al paseo. Y llegaba a casa, llegaban ellos a casa y me encontraban ahí, borda que te borda, borda que te borda. Y mi padre le doy, dolía. Decía, pero estás en una vida esclava. Que no, papá, que esto es muy bonito, además me costaba. Y ganaba un buen sueldo, ganaba un buen sueldo. Prácticamente como un hombre que no fuera de relevo. Porque a mí se me daba muy bien y yo era muy trabajadora para Renfe, que era una tela que era un poco calada y los coches de Renfe le llevan así en la cabecera, porque luego eso se quitaba, lo lavaban y así siempre estaba limpio y estaba bordado y ponía Renfe. Y ese fue el primer trabajo que yo hice, el primer trabajo de Renfe. Pero luego ya era, eso fue una cosa, digamos, oficial, cuando aprendí a bordar. Pero ya seguidamente eran ya trabajos todos de encargo. Ya venía mi madre, que me ha dicho fulanita que sí, que va a comprar una pieza de sábanas y vas a ir bordándoselas para su hija. Y venía la una con un juego de cama, venía la otra con un juego de cuna que iba a tener el niño, venía la otra y me traía una docena de ellas que se las fuera haciendo así mensualmente. Nunca me faltó trabajo, siempre tuve un armario hasta arriba de labor esperándome. Nunca me faltó trabajo. Y era una cosa que me gustaba. Me gustaba mucho bordar. Me parecía artístico y me gustaba. Cuando mi padre y mi madre volvían del paseo y veían a las demás, esta pobre hija allí, dale que te dale. Nena, búscate otra colocación. Porque esto es de esclavos. Esto es de estar aquí. Me veía que estaba marchitando mi vida allí, perdiendo mi juventud. Que no era verdad, pero los pobres, ya ves, no eran nada ambiciosos. Es decir, que lo gana bien, coña. No, no. Aunque ganes la mitad. Pues que otra cosa, que no sé qué. Y en una de esas, pues no sé por medio de quién, que el doctor Urgel, un urólogo que trabajaba en la clínica Alba, que era de la clínica Alba, pues que se le iba a marchar la enfermera. Y por medio de alguien conocido que no sé cómo sería, pues me lo dijeron y me presenté. Me hizo una entrevista y me cogió inmediatamente y estuve con él pues como año y pico. en la clínica Alba, lo que ahora es la Alborada. Es una residencia de mayores, la Alborada. Pero entonces era la clínica Alba, era una clínica particular que tenía concierto con el seguro. Como por ejemplo, ahora mismo Santa Clotilde o ahora mismo o hasta hace poco, Santa Clotilde. Y allí lo mismo era de, yo por ejemplo, lo mismo nos venía allí a la consulta, su consulta era de pago, pero luego tenía los enfermos del seguro que les operaban allí mismo también y luego pues ya estaban ingresados. Pero esos ya iban a la consulta del seguro y luego ya les ingresaban allí si les operaban. Y yo estaba con él en su consulta de pago. Él entonces me enseñó lo que se necesitaba para su oficio. No necesitaba saber poner una inyección, no necesitaba, ¿qué necesitaba? Hacer análisis de esto, del otro y lo demás allá de orina. Asistirle a él con los pacientes cuando llegaban, los enfermos que llegaban allí, tanto para hombres como para mujeres. asistirle en operaciones sencillas de fimosis y cosas de esas. Con él solo. Porque cuando eran operaciones complicadas, ya de riñones, vejiga, esas cosas, ya eran operaciones grandes que venía el doctor, que no me acuerdo cómo se llama, se llama ese, pero ahora no me acuerdo, y que era el principal. Mi médico era el ayudante de él, entre los dos lo hacían y yo estaba ya de instrumentista a los pies, ya no intervenía ahí para nada, solo de instrumentista. Y ahí estuve pues año y pico, año y medio o por ahí, pero ni ganaba mucho y estaba muy sujeta. Para entonces estaba yo estudiando que me puse a hacer que me puse a hacer el bachiller nocturno porque pensé, para un futuro prefiero ser enfermera. Porque una vez que entré allí ya me confirmé en ello, de que cuánto mejor ser enfermera que ya tienes, que te haces funcionaria, que te haces, o sea, una cosa más segura que el bordado de toda la vida y yo ya tenía ese pensamiento. Pero al final apareció el pretendiente con mayúsculas y yo pensé que prefería casarme y tener mi familia que un hipotético hacerme enfermera que todavía me faltaba hacer el tercero de bachiller aunque ya le terminé pero ya le terminé ya casi casi de casada que entonces no le tenía. Hacerme el tercero y el cuarto de bachiller y luego ir a hacerme enfermera a Valdecilla y entonces pues yo me enamoré de mi novio, mi novio de mí y entonces dejé no terminé el bachiller, lo hice el cuarto y ya abandoné mis aspiraciones de enfermera ya para siempre y seguí con mi bordadito. Lo primero, los niños. Segundo, mi madre me hacía, por ejemplo, cuando eran muy pequeños a lo mejor me hacía recados y yo pues estaba enseguida pues rápidamente a ponerme a bordar a ponerme a bordar hasta la hora de la comida lo que sea que no se puede lavar la ropa y ahora lo hago mañana. O sea, no era el orden de la clásica que tiene que lavar el lunes, planchar el martes, coser el jueves, no, no. Yo era haciendo las cosas y compaginándolas perfectamente. La casa nunca la he tenido más limpia y quiero decir que se hacía todo se hacía todo porque te organizabas, porque eras joven, porque no te cansabas. Entonces yo divinamente compaginado eso pero ¿por qué? porque era un trabajo de hacerle en casa. Incluso ya tenía los niños acostados ya por la tarde, ya los habías bañado, les habías dado la cenita y los tenías acostados y te ponías a, no a la máquina que hace ruido, sino te ponías a dibujar, a preparar, a recortar los hilos, a lo que sea, de preparando labor para el día siguiente. No, no, divinamente, me ha venido muy requete bien, como todas las que son de trabajos de casa. Pues mira, pues he trabajado para Luis Merino, he trabajado para Herrero, he trabajado para Roan, las dos tiendas de Roan, para las tiendas, mucho, pero sobre todo además yo he tenido una clientela particular enorme, si yo he tenido un armario, luego cuando dejé de coger labor estuve año y medio quitando todo lo que tenía, de labor que siempre he tenido, me esperaban, lo que fuera. Sí, sí, es que yo he disfrutado mucho con el bordado, he sido muy feliz con ello, no he tenido, digamos, uy, he tenido trabajos tan malos y he tenido que aguantar porque ganaba dinero, no, 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 yo he sido muy feliz trabajando, que me ha gustado. Esto ha sido, esto ha sido producto de la viudez, que mi hija, sabiendo que yo soy una persona extrovertida y que me quedaba soluca, pues me, puedo decir me animó, pero vamos, que me puso la pistola al pecho, tienes que hacer cosas, mamá, tienes que hacer cosas. Y entonces, pues me apunté a EUNATE, vamos, nos apuntamos, allí me llevó y he hecho, y dice, de momento tres cosas, estimulación cognitiva, al tiempo, el humor en la literatura castellana, cosas que sabe que me van, que me gustan, y teatro, y teatro, aparte de algún otro curso de escritura de cosas, que tú ya lo conoces. Y ya, bueno, pues este curso ya no me ha apuntado más que a teatro, porque no quiero estar tan ocupada tampoco, porque también ya me voy todos los días, bueno, cuatro días a la semana a la gimnasia, en fin, tengo organizada mi vida, siempre tengo alguna labor, arreglo las cosas, siempre hay algo que hacer, visitas que celebrar, que celebrar y que atender y que disfrutar y que agradecer, y bueno, pues eso. Pues mira, el pozo quiere decir que la vida pues ya prácticamente está gastada, le des las vueltas que le des las vueltas, es una nueva etapa de la vida más triste, porque ya tienes, han llegado, han habido otras etapas maravillosas de esperanza y de futuro, no es una etapa maravillosa ni alegre, pero es la etapa que tienes que pasar por ella o haber fallecido primero, con lo cual tampoco es mucha gracia, por lo tanto, pues yo he cuidado de mis padres, me voy muy satisfecha de la vida, he criado dos hijos preciosos, tengo dos nietos preciosos y el otro tiene unos perros estupendos, quiero decir, uno tiene hijos y otro tiene perros, y pues yo creo que he sido muy feliz con mi marido y esa sensación de echarle en falta día a día, día a día, día a día, a todas las horas, pienso que será mucho mejor que el que hubiéramos tenido otra vida que hubiera dicho que bien que se marchó, no, digo, que bien que te tuve, que bien que hemos estado tantísimos años, que bien que hemos estado pues 50 años, más de 50 años juntos y hemos trabajado juntos y sufrido juntos y hacer juntos y criar a los hijos juntos, los dos tienen carrera universitaria, los dos lo saben ganar bien, bueno, yo no lo veo más que cosas positivas, menos lo que es la vida en sí, que es una vida que te dan una libreta, que la vas gastando, y luego ocurre como en el libro ese de, en el libro de Delibes, la hoja roja, ¿le has leído? Bueno, pues la hoja roja viene a ser el librillo que antes el que fumaba lo hacía él y era un librillo de hojitas blancas y por lo visto, que yo no lo he visto, pero por lo que dice Delibes, en algún momento ya cuando se iba a acabar aparecía una hoja con algo rojo para que el fumador supiera que ya le quedaban pocas, bueno, pues digamos que no se sabe cuando llegaremos a la hoja roja, pero que llegamos todos, como es ley de vida no queda otra, y yo mientras tanto pues estoy aquí esperanzada pidiendo a Dios que no me dé muchos sufrimientos y gozando de la vida, porque es que yo disfruto de la vida un montón, con todo, con mis amigas, con mis cuñadas, con mis primas, con disfruto de la vida.